buenos días otra vez buenos días disculpen mi cara me acabo de levantar directamente de la cama de mi segundo sueño desde la mañana esa cama atrapa 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 yo no sé qué hace esa cama porque ya me quería levantar desperté me quedé dormido otra vez y que me movía me puchaba me hacía ruido y me volví a dormir y me volví a dormir esa cama atrapa tiene una maña y otro atrapa esa cama 20 papá miren esta sala según yo les tengo cerrado él la puerta donde pueden sacar los juguetes pero si no hay juguetes así que si ustedes tienen niños así sucede siempre hay tiradero aunque limpiemos siempre va a haber tiradero no se preocupen no se estresen porque los niños rápido crecen rapidísimo ya después nos quedamos con la con la la ilusión el recuerdo de que teníamos niños chiquitos y nos acordamos y quisiéramos que estuvieran chiquitos para mirar algo tirar pero no ya crecieron crecen rápido disfruten sus hijos disfruten a sus niños a sus bebés cuando estén pequeños porque rápido crecen rápido se van no se amarguen la vida preocupándose porque hagan un tiradero porque el tiradero se junta el tiradero se deja y no pasa nada no pasa nada pero niños si crecen si crecen y se nos van y ya después queremos que vuelvan otra vez para atrás chiquitos y ya no se va gócenlos disfruten si están chiquitos y son bebés disfruten sus travesuras disfruten sus cochineros que hagan gócenlos porque después crecen les voy a mostrar esta vista que tengo aquí tan bonita y de verdad disculpen me acabo de levantar así la vida real greñuda terminar va ahorita qué vista tengo tan espectacular aquí estas son las ventanas de acá del lado de atrás del segundo piso se mira todo el panorama está nublado el día de hoy temprano como les mostré estaba queriendo nevar muy frío ahorita no sé cómo está se ve como si estuviera templado pero no no sé vamos a ver por este otro lado no he lavado aquí la persiana porque el clima no se ha prestado está bien bien bonito la vista de aquí se alcanza a ver hasta la otra calle en las otras casas pues sí aquí lo voy a dejar si quiere quedarse un ratito jugando mi niño me que vencito yo me voy a ir a lavar la cara y todo los dientes le voy a dar una peinada una sacudida así que acompañándose el día de hoy en este vídeo vamos a agarrar energías porque andamos muy apagados el día de hoy ánimo agarren fuerzas dense una bañada una sacudida tómense un licuadito un cafecito cargadito para que agarren energía yo ahorita me voy a peinar como les digo me voy a poner otra ropa cámbiense porque ves con uno no se cambia y anda en pijamas todo el día como que así anda un bien flojo bien perezoso así que ahorita me voy a cambiar yo ya cuando me cambio como que me activo y me pongo con ganas de hacer cosas si no me cambio así anda toda pachorruda la señora mentejo bueno vamos acá primero a listarnos a ella primero nos vamos a alistar y ya después a limpiar y a recoger si está ya llegaste o no ya nada dije bueno según muy silencio el asunto por acá voy a ir al cuarto del terror ay no la hagas si hasta te le apunte a ver qué vamos a almorzar si hasta me mandaste un mensaje que si me contestaste yo y un mensaje vamos a entrar al cuarto del terror y aprender la música pero aquí andamos en el cuarto del terror está igual de terrorífico pero van a ver ya después van a ver ya después cómo va a quedar este cuarto ahí va la cosa y andamos cuando los escondidos de entre las cosas estaba bien manchado bien en este cuarto estaba todo feo y ahora sí se va a matar el cambio ahora sí voy a hacer lucha de buscar un escritorio para tener todo en orden bueno pues al ratito nos vemos voy a lavarme la cara a peinarme y todo eso más al ratito y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esto es lo que vamos a comer. Ya si acá don José no se llena y hay mucho recalentado en el refri. Para los que no les gusta el queso y el chile. Gracias por ver el video. Ah, ok. Feliz sabadito para todos ustedes. Espero se encuentren muy muy bien. Por aquí andamos ya la mayoría. Ya almorzamos. Yo ahorita me voy a hacer otro huevito porque solamente me hice uno y como que no me llené. Me voy a hacer otro huevito en el comal. Feliz sabadito. Espero estén muy muy bien. Ya dije eso. Lo vuelvo a decir. Aquí andamos les digo. Ya me terminé de cocinar este huevito. El día de hoy ando a la carrera. Porque ya saben que los sábados es un día ocupado. Un día de hacer video. Un día de ya saben. Todos mis pendientes que tengo que hacer. Voy a tratar de grabarles lo que alcance el día de hoy. No sé si alcance a grabar mucho. Tengo ganas de hacer un caldo de camarón. Si hago el caldo de camarón les voy a grabar como lo hago yo para que ustedes lo hagan. Si se les antoja. Pero por lo pronto aquí ando en la cocina. Mi esposo ya casi se va a ir. Se anda arreglando porque el día de hoy tiene clases. Clases. Yo ni sé explicarles. Él sí sabe pero ahorita se anda cambiando. Él tiene clases de entrenamiento anual de su trabajo. Tiene clases que al parecer próximamente ya va a regresar a su trabajo. Ya va a volver a trabajar. Gracias a Dios. Como les habíamos dicho anteriormente. Él solamente estaba esperando respuesta de su trabajo. Que iba a pasar. Por esa razón no buscaba otro trabajo. Porque él no estaba despedido. Él no estaba como desempleado. Solamente estaba esperando noticias. A ver qué pasaba. Ya él les había platicado en videos anteriores. Todo sobre el tema. Yo no sé mucho. Solamente les digo lo que yo sé. Que ahorita va a ir a unas clases. Clases anuales. Va a ir a tomar clases como training, entrenamiento o algo así. Y ya se va a ir. Es como si fuera a trabajar. Se va a llegar hasta en un... Creo se va a acabar a las 12. Hicieron dos turnos de las clases. Porque eran muchos y no alcanzaban. Ya le tocó en la tarde. Ni modo. Así es. Y pues él ya se anda arreglando. Ya se anda alistando. Estoy muy contenta. Feliz. Porque gracias a Dios ya parece que hay noticias buenas. De que ya va a trabajar otra vez. Y no es porque me enfadara aquí en la casa. Pero créanme que... Que es un estrés. Un estrés cuando tu esposo no trabaja. Cuando no sabes qué va a pasar. Si sí le van a devolver el trabajo. Si van a volver a trabajar. Parece estresante todo esto. Así que por eso estoy muy contenta. Y le doy gracias a Dios. Porque parece que ya miramos la luz. Parece que ya... Ya esto va a cambiar. Y ya va a volver todo a la normalidad. Qué bueno. Qué bueno que ya... Ahora sí hasta respiro. Pero no voy a respirar hasta que diga... Ya me toca ir el lunes. O ya vamos a empezar ese día. Así que ya cuando digan el día. Entonces sí voy a estar completamente feliz. Pero ahorita por lo pronto estamos a ver qué. Pero ya cuando les dan las clases es que ya. Ya van a regresar otra vez. Y pues yo me di un baño. Para ya saben que a mí me gusta comenzar el día. Activa. Bañadita. No arregladita. Pero sí bañadita. Para andar con ganas de hacer los pendientes que tenemos que hacer. Ahorita almuerzo rápidamente. Me voy a poner a limpiar aquí la cocina. Y me pelo gallo para la CVS. Para ir a grabar el video y hacer todo lo que voy a hacer. Así que más al ratito nos vemos. Ahorita me voy a poner a almorzar. Y pues ahí les iré grabando lo que alcance el resto del día. Así que acompáñennos en este video. Nos vemos al rato. Voy a lavar unos trastes. Los que son para lavavajillas. Aquí los voy a dejar. Voy a lavar solamente las ollas. Las que son ollas. Moldes grandes. Pazuelas. Yo, ¡ay! Pazuelas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las clases es pura lógica, lo que no debemos de hacer en los trabajos, cosas sencillas que parecen sencillas y salen quebrados, borrachitos manejando, que dicen que no, que se sienten bien, que todo está bien. Entonces, muchos han mirado todas esas clases. Es lo que nos ponen videos de los accidentes que han pasado, hay que pensarlo más de una vez para hacer las cosas, porque parecen sencillas, pero se trabaja mucho con la electricidad ahí abajo. Y es lo que deben de tomar en cuenta, que tienen que bajar los freakers, siempre asegurarse que no haya luz, que no haya corriente y que todo se haga bien. Bueno, pues ahí estamos, porque se viene el jale, se viene el trabajo y que más, a torales. Y a lo que te traje, sencha, y nos vemos hasta las 11 de la noche, creo. Llevamos rumbo a CVS, pero créanme que vengo en mi venecita, ya prendió, ya funciona otra vez. Eso le pasa porque a veces no la usamos casi y se le descarga la batería, pero ya prendió otra vez. Y voy a poner gas, porque ya me marcó que no trae gas. Como no la agarramos, no tiene gas. Rápido, voy a poner gas y para hacer mis pendientes, así que déjenme ponerle gas. Ay Dios, me arrepegué mucho. Sí, me arrepegué mucho y pega allí en un tubo que está ahí. No le voy a poner mucho, de todos modos está acá, así como quien dice, no la agarramos. Es que no le voy a poner tanto, unos 20 dólares, con eso la hago bien, para cuando se ocupe. Ahora sí, vámonos. Bueno, pues por aquí les voy a compartir qué vamos a comer. No hice otra vez el famoso caldo de camarón ya. El caldo de camarón ya se hizo eterno. No lo pude hacer, estoy bien ocupada haciendo plan de compras. Ya ven que fui a la CVS, llegué a editar y eso se lleva su tiempo y su dedicación. Así que no alcancé. Y ahorita vamos a comer. Le dije a Melanie que fuera por un Burger King, por unas hamburguesas con cupones. Nos salen bien baratas, así que para qué nos estresamos. Come, mi amor. Y aquí están comiendo. Está súper big. Sí, muy grande, mi amor. Yo pensé que me estaban enseñando que estaba comiendo papas. Ay, papasito. ¿Ya se los acabaron? ¿Sí comió? Sí, mira. ¿Él se los acabó todos o se los comió a ustedes? En el camino se los acabó. Bueno, vamos a comer provechitos. Si ustedes van a comer, con permiso. ¡Suscríbete al canal!